Y con un sol maravilloso, Horizon Corral, cielo despejado, damos la bienvenida al primer noticiero de la comunidad. Así es, les damos la bienvenida a nuestros amigos televidentes, nuestros vecinos que siempre están preocupados por todas las cosas que suceden ahí en su barrio y que acuden a este primer noticiero de la comunidad, noticiero que si cumple, les decimos, y que está trabajando de la mano con las autoridades. Y sin duda, mi querida, esto es parte importante siempre de lo que nosotros día a día hacemos, la consecuencia de un trabajo bien hecho en favor de ustedes vecinos. ¿Cuál es ese? Dar y exponer día a día los problemas que tiene la cotidianidad de una ciudad que necesita urgentemente el trabajo, no solamente de la autoridad, sino de todos los que habitamos en este distrito. Así es, todos hacemos ciudad, así que cada acción pequeñita que usted haga, vea que ayuda un montón para el desarrollo. Sí, claro, eso es importante, así que al alcalde hay que decirle bienvenido, siempre está viéndonos a las autoridades. A todos los comunicadores. Exacto, para que estén atentos de lo que sale aquí en nuestro noticiero. Y de esa manera ayudar a ustedes vecinos que siempre han hecho de este espacio el predilecto ya por muchísimos años, porque efectivamente somos influyentes en su beneficio. Ese es el resultado de nuestro trabajo, la influencia positiva. Así que mi querida Ali, en pantalla los números telefónicos. Eso mismo le iba a decir. 098-518-4393 es nuestro número de WhatsApp para que usted nos envíe las fotografías de lo que necesita reparación, atención ahí en su comunidad. Y hoy día hay que recomendarles la cremita para evitar las lesiones por el sol. Hoy va a haber un índice UV bastante alto, producto de que San Pedro dio licencias. Así es, eso como decían las abuelitas, dicen las abuelitas, son sol de aguas. Sol de aguas, pero no va a llover, no va a llover, no se agorea del mar, no va a llover. Por eso es sol de aguas, entonces es fuerte, fuerte, fuerte. Dicen que es el veranillo de las fiestas de Quito. Por lo general da tregua y un poquito para que la gente salga, ventejada a la ciudad. Por lo menos esta semana, porque le firmo que el 5 de diciembre llueve. Exactamente, 5, 6, esas fechas a Guacerón en Quito. Sí, así mismo es. Así que vecinos, nuestro abrazo grande de este equipo de trabajo, en su beneficio, le vamos a contar mucho de lo que ha pasado en el distrito y también en otras ciudades del país. Y les contamos y les decimos que varios vehículos resultaron destruidos como consecuencia de un accidente de tránsito en Guajaló, al sur de Quito. Afortunadamente, solo se registraron personas heridas, pese a la magnitud de este siniestro. Hecho chatarra, quedaron cuatro vehículos luego de ser impactados por un camión. A pesar de la gravedad del accidente de tránsito, no se registró la pérdida de vidas humanas. Cinco personas resultaron heridas. Fueron evacuados para observación en un hospital. Dependiendo de su valoración, se determinará el cuadro clínico. Los automotores fueron arrastrados unos cuantos metros. Ocurrió en el intercambiador de Guajaló, sur de Quito. Al momento se están realizando todos los levantamientos planimétricos, la verificación de los daños materiales de los vehículos, para verificar cuál fue la circunstancia del accidente de tránsito. De igual manera, al parecer también tendremos que hacer el arma y desarme del sistema de frenos del camión para determinar si es posiblemente que el vehículo pasó, lastimosamente perdió los frenos, y de eso motivó a que se produzca la colisión. Los pobladores del sector al espera que cuadros como este no se vuelvan a repetir, ya que no es la primera vez. ¿Qué son testigos de accidentes de tránsito? Recomendación es mantener siempre en buen estado su vehículo, revisiones periódicas para evitar cualquier tipo de sorpresa en el momento que están operando el mismo. En medio del asombro de la gente, en la avenida quedaron esparcidas las partes de los carros, informó Héctor Romero. Y es lamentable consecuencias de estos accidentes, la destrucción que vemos de estos automotores. Milagrosamente, vean vecinos, no hay mayores heridos o muertes que lamentar, solo daños materiales. Pero también denota que no hacemos una revisión periódica de los, sobre todo los automotores pesados. Producto de eso es esto que uno ve y dice, se espanta realmente. Frenos, revisión técnica, vehicular cada dos, tres semanas a este tipo de vehículos. Pero sobre todo las cosas también manejar, vean los que manejan autos grandes, manejar con los cinco sentidos. Mucho de estos es producto a ratos de la impericia, y a ratos de que vamos con mucha velocidad, frenazo de golpe por la cantidad de autos y ahí vemos los resultados. Hoy lamentamos lo sucedido, pero también llamado de atención de lo que siempre decimos acá. Por favor, hagan el manejo de estos automotores, cualquiera que sea, con los cinco sentidos. Pensando siempre en el dialado y respetando la normativa. Hoy estamos lamentando esto y en la autopista Los Chillos ya pueden verlo ustedes. Ven, en pantalla, pónganle por favor. Esta es la bajada de la autopista Los Chillos. El tráfico está sumamente complicado en ambos sentidos debido a un siniestro de tránsito, dice la AMT. Hay un tanquero que al parecer tuvo un accidente también complicado. Lo que a esta hora los amigos que están subiendo y bajando de Los Chillos están siendo afectados por el tránsito. No solamente en la vía, en la vía de bajada donde ha existido este accidente, sino de subida producto de los mirones, de esos otros los problemas gravísimos en nuestras vías. Cuando hay accidente, se conflictúa todo. Uno, porque nos encanta ir a paso de hormiga viendo morbosamente qué ha pasado en el accidente y provocando un tránsito terrible. Y dos, evidentemente el tráfico que ocasiona este nuevo accidente de tránsito ocasionado por un automotor grande. Así que avisamos, vecinos y amigos, los que están allá en la autopista de subida y de bajada a tener, pues en este caso, la tranquilidad del caso. En el norte de Quito, dos amigos fueron presuntamente secuestrados por varios delincuentes. La policía preventiva y la UNASE trabajaron para obligar a uno de los afectados. Esta historia, preste la atención. Es un caso donde aparentemente hubo secuestro exprés. En un inicio, los dos ocupantes del vehículo fueron obligados a permanecer en silencio y obedecer disposiciones. Les llevaron por varias calles del norte de Quito. Ya cuando estaba por llegar el nuevo día, uno de los afectados saltó del vehículo en movimiento y cambió la historia. Al pasar por un rompe velocidades, logra salir del mismo, con lo que procede a ponerse a buen recaudo. En el transcurso de la madrugada, los dos amigos fueron testigos que los sujetos cometieron más de un asalto a transeúntes que les quitaban teléfonos celulares, objetos de valor, así como billeteras y escapaban en carro ajeno. Lo que sucedió es que estaban haciendo ya robos de celulares en este vehículo, por lo cual hay personas denunciantes de sus celulares. El amigo que logró escapar avisó a los uniformados y a la dueña del vehículo lo que pasó. La policía preventiva patrullaba en alerta y por tratarse de un presunto secuestro exprés, se activó la unidad antisecuestros. En un trabajo coordinado, lograron ubicar al auto circulando por el sector de la Pizulín. Sí, él es el que está secuestrado. Él es el que está secuestrado. Es el robo de un vehículo, el vehículo fue denunciado ya como robado y obviamente retener a personas en contra de su voluntad ya se constituye un secuestro. El operativo policial permitió detener la marcha del vehículo en el interior cuatro personas, uno de los ocupantes del chofer, quien permaneció por más de 16 horas en poder de los sospechosos. Se logra la localización de la persona que se encontraba secuestrada y de los tres individuos afroecuatorianos que estaban en el vehículo. De los tres detenidos, uno registra antecedentes en el año 2016. En Quito informó Iván Casamen. Realmente de impacto. Les contamos que una amiga cercana de la joven que falleció en el evento denominado El Centralazo exige justicia para que se esclarezca este caso. Dentro de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central hay posiciones divididas sobre la organización del concierto y la obtención de permisos. La Fiscalía General abrió dos expedientes para investigar este caso. Ana Belén Amaguaya, amiga cercana de Gabriela Orbe, joven que falleció en el evento denominado El Centralazo, relató que la noticia recibió el mismo día de la tragedia. Aún no logra asimilar su partida. Yo la verdad no podía creer. Le dije no, no ha de ser ella, déjeme confirmar bien y todo. Y al momento que ya fuimos al velorio, ahí yo tenía que acercarme porque aún no creía que eso había pasado. Ana Belén llevaba una amistad con Gabriela desde que iniciaron a estudiar juntas en la Facultad de Administración de Empresas en la Universidad Central. Dijo que ella también acudió al evento. Sin embargo, no lograron encontrarse por la gran cantidad de asistentes. La rabia que sentimos porque, o sea, nunca nos íbamos a imaginar que esto iba a pasar así. Recordó a Gabriela como una joven alegre, buena estudiante, con ganas de superarse y cumplir sus sueños, los cuales se frustraron por lo ocurrido en el evento del estadio universitario. Sí debe haber alguien que se debe hacer cargo, los organizadores, no sé, alguien que ponga la cara en frente de todo esto que pasó. Hay posturas divididas dentro de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UC, organizadores del evento. Es decir, existen dos directivas. Hay un sector que defiende que cumplieron con todos los trámites para el concierto. La entidad de Cichenta dice que no tenían permisos. ¿Ustedes los sacaron? Sí tenemos permisos. Toda la información será dada, será brindada. Las cosas se hicieron de una manera muy clara desde un principio. La otra directiva sostiene que la realización del evento se la atribuyeron tres personas, sin la consulta del comité ejecutivo, integrado por veintisiete estudiantes. Que no hubo permisos de intendencia, que no hubo permisos del municipio y que lamentablemente el día del evento nosotros pudimos asesorar que no se contaron con las medidas y las normas de seguridad necesarias. La FEWE Nacional tiene dos propuestas que enviarán al Consejo Directivo Universitario. La Universidad Central del Ecuador y sus autoridades levanten y formen una comisión de investigación para determinar realmente cuáles son los verdaderos responsables. La familia de la joven fallecida no descartó acciones legales para que el caso no quede en la impunidad, informó Priscila Cadena. Qué lamentable esto, realmente qué lamentable esto lo que estamos viendo. De lo que se nota, unos dicen si había permisos, otros no habían permisos. Lo cierto es que las versiones que se han ido recabando, pauletivamente, la policía casi no existió en este famoso centralazo que toda la ciudad sabía que se iba a dar. Dos, por qué las puertas, estos eventos no se entiende, había más de ocho mil personas, tenía que existir por lo menos seguridades, garantizar la vida de las personas y la tranquilidad. Yo, vean, yo hago también eventos, yo sé toda la cantidad de papeleo que se necesita para los eventos, la intendencia, el municipio, los bomberos, por cada ciudadano, X cantidad de seguridad privada. Así es la norma, y acá no existió nada, es una cosa muy, pero muy extraña. Y lo más grave es que cuando se les consulta a las autoridades, las de la intendencia, ve, no sabíamos. En el municipio, habría. En fin, los de la universidad, ¿cuándo? Todo el mundo un poco mirando para otro lado. Hay una vida que falleció y es una vida que exigimos todos que den las respuestas. Lamentable lo sucedido. Que nos sirvan elecciones para hacer los eventos. Los eventos, cuando hay gente por medio, ciudadanos, hay que hacerlos bien. Hay que hacerlos con toda la delicadeza. Somos seres vivientes que mecemos el respeto, y más aún, en este tipo de festividades, en las cuales la seguridad tiene que primar. Vamos ahora con Sofía Vintimilla. Pues ella está en el sector del Trébol, ahí la empresa Metropolitana de Obras Públicas, puso en marcha reformas geométricas para, supuestamente, dar mejor vialidad. Sofía Vintimilla, qué bueno esto, pero les agarró de sorpresa un montón de gente. Nadie les avisó, y el día que estaban haciendo, se armó un trancón del San Padre y Señor Nuestro. Pero bueno, si es para mejoras, todas las mejoras son buenas. Cuando pintamos la casa, también se molestan los vecinos. Entonces, bueno, veamos qué nos cuentan. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Las congestiones vehiculares se dan aquí, porque según cálculos de la empresa Metropolitana de Obras Públicas, ocho mil vehículos por hora, aproximadamente, circulan en esta zona. Y ahora las buenas noticias, y también hay que prestar muchísima atención, porque hay algunas reformas geométricas que están listas. Y aquí, en el sector del Trébol, ven muchos agentes civiles de tránsito, y también, todavía, miembros de la empresa de Obras Públicas Metropolitana, quienes están realizando las últimas, a veces, quien es el gerente de la empresa de Obras Públicas, para que, por favor, nos comente y nos amplíe la información, qué tipo de reformas geométricas son las que, desde hoy, ya vamos a tener, y cómo la ciudadanía se puede ubicar, porque vemos, por ejemplo, este paso hacia la avenida Pichincha, estaba cerrado siempre, y ahora ya está habilitado para el tráfico de buses. Así es, buenos días. Estamos haciendo funcionar el Trébol como Trébol. Hemos habilitado dos de las... una de las orejas que viene desde el sur y va hacia el centro. El día de hoy habilitaremos el círculo que va desde el norte hacia el centro. Sí, hemos colocado cinco, hemos reubicado cinco paradas, y estamos terminando las reformas geométricas en la intersección, para que exista una mayor fluidez del tráfico. Adicional, también va a haber modificaciones en cuanto a las paradas de taxis, por ejemplo, y la ciudadanía, ¿cómo hacen los peatones para circular por aquí? Sí, hemos movilizado también las paradas de los taxis, y estamos señalizando los senderos por donde tienen que ir los peatones hacia las paradas de buses. Lo que quiere decir que a partir de hoy estará habilitado todo el Trébol conocido como tal, ¿no? A partir de hoy en la noche estará habilitado el Trébol, y vamos a mejorar la capacidad. Ya se ve una mejor fluidez del tráfico, pero los primeros días siempre genera un poco de conflicto, así que pedimos colaboración a la comunidad. Muchas gracias, Ingeniero Rosales. Y vamos aquí a ver uno de los mapas, cómo va a quedar aquí el Trébol, una vista desde la parte de arriba. Se puede ver cómo aquí ya pueden ver las orejas del Trébol, cómo van a funcionar, y así se va a dar dinamismo, y por supuesto la gente que venga desde el sur poder ir al norte y hacia el centro, y lo mismo pasará a quienes vengan del norte y también desde los valles. Únicamente lo que tienen que tener mucho cuidado es en el momento que vayan a llegar hacia el Trébol, ver las debidas chebrones y las debidas señales de tránsito, para que sepan por qué carril es el que tienen que tomar para poder tomar la oreja, o seguir recto como normalmente o habitualmente lo hacía la ciudadanía. También van a ver cruces peatonales en cada una de las intersecciones, porque hay que tomar en cuenta que aquí hay muchas paradas de buses, así que las autoridades han dicho que es un Trébol que va a tener circulación, obviamente, y para que mejore la circulación de los autos, sin embargo, los peatones van a tener sus cruces determinados, porque aquí no se puede obviar a los peatones, si en una vía tan congestionada y tan importante un sector que conecta a tantos sectores. Esa es la información, Roberto, ustedes continúan con eso. Sofía, no te vayas, una consultita al señor Rosales que está ahí. Sí, hay el contraflujo que se hace diariamente hacia la autopista del Valle de los Chillos. El contraflujo, no sé si me oyes bien. En el contraflujo, yo, personalmente, yo estaba viniendo del norte de la ciudad hacia la autopista Rumiñahui. Los que venimos del norte de la ciudad, yo no sé si es la Agencia Metropolitana de Tránsito o la Policía Nacional, ya no permiten que los autos que vienen del norte cojan el contraflujo de la autopista de los Chillos, sino que le mandan por la vía congestionada. ¿De quién depende eso o también así se va a quedar? Este estudio, Roberto, tiene una inquietud. Cuando hay un contraflujo en la autopista General Rumiñahui, los autos que vienen desde el norte de la ciudad y quieren tomar el contraflujo para ir por la autopista General Rumiñahui, menciona que no es posible, que muchas veces no les dejan y les mandan por la vía congestionada, por el otro sector. ¿Eso se va a regular o es posible? ¿O por dónde debe tomar la ciudadanía que viene del norte el contraflujo para que puedan utilizar esta alternativa? En la mañana hay un contraflujo que está en el sentido contrario en la General Rumiñahui y que avanza hacia la avenida Pichincha. Todos estos contraflujos estamos analizando su conveniencia. Sin embargo, la gente que viene del norte de la ciudad y quiere tomar el contraflujo en horas de la tarde, me imagino que pasa eso, ¿no? Viene desde el norte y quieren tomar el contraflujo por la autopista General Rumiñahui. ¿Cómo tienen que hacer desde ahora para que no les manden por otro sector? No sé si tal vez en el mapa nos puede mostrar y Gato nos puede ayudar, por favor, enfocando el mapa para responder esta inquietud. Un segundito, ya nos va a ayudar. Ahora sí, yo me pongo para acá y usted puede mostrarnos cómo va a funcionar. El contraflujo que viene desde el centro o que viene del norte, que da la vuelta, se lo va a habilitar desde aquí. Entra por esta vía y va en sentido contrario por la autopista General Rumiñahui. Lo que quiere decir entonces que desde hoy en la noche sí va a haber esta posibilidad, que es la inquietud de Roberto, que desde el norte pueden los vehículos tomar el contraflujo para utilizar la autopista. Sí, estamos analizando la conveniencia de los contraflujos. Estamos con unos drones midiendo cómo está comportándose el tráfico para tomar la decisión respecto a mantener o no los contraflujos. ¿De qué dependerá esto de mantener o no los contraflujos? De que funcione, o sea, de que realmente el número de vehículos que circulen sea mayor al que funcione normalmente sin contraflujo. ¿Y cuándo vamos a saber si es que van o no a seguir los contraflujos? Lo estamos analizando y una vez de que tengamos los análisis del tráfico, los conteos de tráfico, se tomarán las decisiones. ¿Más o menos la otra semana? Más o menos la otra semana. Bueno, en todo caso ya saben, Roberto, espero haber podido responder tu inquietud. La autoridad menciona que ya con este trébol es posible que puedan tener acceso a los vehículos que vienen del norte y tomar la autopista General Rumiagua en este contraflujo que probablemente la otra semana lo analicen y tal vez en este sector ya no exista porque genera más congestión según lo que nos ha podido explicar la autoridad. Debo decirte eso. Gracias, Sofía Ventimilla. Gracias, señor Rosales. Debo decirte que los que usamos y yo a ratos utilizo esa vía en la noche se ayuda para el tráfico que va la autopista porque la otra vía se va a Ciudadelas en las cuales urbanizaciones que están sobre esta vía que va la autopista Rumiñahue. En fin, nos quedamos en las mismas, pero si es en beneficio de la ciudad como siempre diremos, todos tenemos que ir aprendiendo a convivir con las autoridades. Vamos para una pausa comercial en el primer noticiero de la comunidad. Hacemos unos breves minutos y, ale querida, retornamos con más. Al volver les contamos que la ordenanza para el ajuste tarifario del transporte urbano ya estaría en la Comisión de Movilidad para ser tratado por el Consejo Metropolitano. Hay una fuga de agua y unas vías que se están dañando en la zona de Chiriacu. Los vecinos están atormentados, piden la ayuda, pues, urgente. Eso estaremos tratando al retornar en el primer noticiero de la comunidad. Son las 8 y 18 en la mañana. La temperatura aceptable ya, 13 grados centígrados. Vaya viendo que el calor va a azotar aquí, Tomás, adelante. Buena pausa. El Chapulín Codrado. Los cantaban con mi astucia. Ahora, nuevo aerosol Raid, acción total. Con el poder para matar insectos, rastreros y voladores antes de que ataquen. Raid, 60 años de protección a tu alcance. Raid, los mata bien muertos. Mamá aprendió a estar siempre cerca y yo a saber sorprenderla. Por eso, hoy celebramos un año más. Yo de haber nacido y ella de convertirse en mi mamá. Nestlé, a gusto con la vida. En este mundo en donde todos creen estar conectados, existe una red social donde se disfrutan sabores. Esta red está hecha por Oriental. Con Fideos Oriental, la verdadera conexión rinde más. Junta tres empaques de tu fideo chino oriental de 400 gramos más 50 centavos. Y llévate un práctico repostero. Canjealo en los puntos autorizados. Con Oriental, rinde más. Oriental, la tradición del buen comer. Nuevos Doritos Heat Wave. Primero barbecue, después picante. Pruébalos. Raquel me dijo que el otro día los veo besándose. ¡Mentira, tu hermano es una pibola que me odia! ¿Qué clase de persona crees que son? ¿Qué haces aquí? No quiero que permanezcas ni un segundo más aquí. ¡Échame si puedes! Por supuesto que lo voy a hacer. ¿Y cuántos más? Sortejejo. Hoy, 11 horas. TBC, como te gusta. Ellos trabajan separados, pero se unen para emprender. Ajárrense de las manos, unos a otros conmigo. El gobierno de todos y CFN presentan el primer crédito para quienes, además de trabajar, también quieren emprender. Une a tu grupo y soliciten el crédito juntos de CFN y financien su negocio propio. Unan sus manos conmigo. CFN. El desarrollo es ahora. Toda una vida. El gobierno de todos. Tu vida está llena de movimientos. Movimientos que sorprenden. Movimientos que inspiran. Movimientos que sacan lo mejor de ti. Pero ese ritmo te recuerda que debes cuidar de ti y sobre todo de tu cuerpo. Por eso creamos la nueva leche descremada Svelte. Ahora con Move Plus, una mezcla ideal de nutrientes que ayudan a mantener tus músculos y huesos fuertes. Y que te dan la energía para seguir el movimiento. Leches Svelte te mueve a lograrlo. Encuéntrala en la variedad que más te guste. Extra fibra, extra calcio o deslactosada. Seguimos decididos a crecer. Con los que van a ser su propio jefe. Con los que quieren expandir su empresa. Con los que quieren cambiar el pedir empleo por generar empleo. Con los que desde ahora piensan en su propio negocio. Inauguramos nuevas plazas de empleo desde ya. La reforma tributaria favorece al emprendedor. Ahora las declaraciones del IVA e ICE serán semestrales. Eliminamos el anticipo al impuesto a la renta. Y eliminamos 100.000 agentes de retención. Porque estamos decididos a crecer. Toda una vida. El gobierno de todos. Este año en Créditos Económicos. El Black Friday viene recontra negro. Ven este viernes 29 de noviembre. Y aprovecha los increíbles descuentos de hasta el 50% en productos de audio, video, computación y electrodomésticos. Son cantidades limitadas. Y también los puedes pagar en minicuotitas chiquititas con tu crédito facilito. El Black Friday recontra negro solo está en Créditos Económicos. A ver, hola ma, dice Carlitos que no te olvides del pulp de durazno. Ok. Que mejor pulp de mango. No nos decidimos entre pulp de manzana o naranja para el desayuno. Voy a responderles fácil. Chicos, voy a llevarlos todos. Prueba los deliciosos pulp de durazno. Manzana, mango y naranja. Sin conservantes ni preservantes. Pulp es 51% pura pulpa de fruta. Todo el día, pulp. ¡Gabriela! Yo tengo la aprobación de mi padrino para andar con Gabriela. Me voy a encargar de poner el ladio de mi parte para que te prohíba andar con ella. Mi querida nuera. Tú y yo tenemos que hablar. Pasión y poder. Hoy, 17 horas, por TBC. ¿Sabes qué es guanabana? No, no es un iguana que come banana. Esto es guanabana. Imagina el poder que el sol le da a las frutas. Nosotros lo hicimos puré. Y lo pusimos en un práctico pouch. Para que guanabana sea un snack saludable 100% fruta. Siente su energía natural y dile sí a la vida siempre. Guanabana, el poder de la fruta. Por fin, Santa también disfruta la Navidad. Contra tu CNT. Y ahora lo comparte todo con su nuevo smartphone. Elíjelo tú también de entre la más completa variedad de equipos móviles Samsung. En cuotas desde 14 dólares. Como Santa, acércate más esta Navidad. Con CNT. CNT. Conectémonos más. Conoce y disfruta la nueva edición limitada que Glade, en colaboración con Frozen 2 de Disney, creó para esta temporada. Son cuatro fragancias. No te quedes sin probarlas y dale un toque más acogedor a tu casa. Hogar, tenemos una fragancia para eso. S.C. Johnson, una compañía familiar. Frozen 2 de Disney, solo en cines. Nosotras, diarios largos con alas. Tres centímetros más largos para todo lo que el día trae. Se están desayunando, vecinos queridos, rico. Desayunen con ganas, compartan con los suyos. Un gran abrazo a los que nos están viendo en este momento. Y por supuesto, desearles que este día sea extraordinario. Como costumbre, preocupados por la ciudad, siempre efectivos, siempre solidarios, buscando los arreglos para que este equipo luzca y brille. Para eso está Andrea Orbe, nuestra querida compañera. Se trata a dos del sector de Calderón y se encuentra con mis vecinos. Los moradores de ese sector piden la apertura del mercado. Qué bueno. Andreita, buen día para ti. Cuénteme, ¿qué está haciendo con los vecinos? ¿Qué dicen los vecinos? Saludos para ellos. Robert, un abrazo de vuelta, amigos televidentes. De excelente inicio de día para todos. Así es, Robert, nosotros ya nos encontramos con ellos y con una preocupación latente. Ustedes recordarán, amigos televidentes, este es del mercado de Calderón y que tenemos nosotros aquí detrás. Hace ocho meses aproximadamente se inauguró. Nosotros lo habíamos reportado a través de este primer noticiero de la comunidad, pero lamentablemente había muchas obras que faltaban aún. Y es por eso que aún no se ha podido inaugurar. Ya son ocho meses, insisto, en que ya hay una nueva administración y no se ha logrado terminar todo el papeleo o todo el proceso que debe hacerse para que se pueda utilizar. Y es por eso la preocupación. Yo en primera instancia voy a conversar con una de las moradoras de la calle Independencia, que es la calle en donde están ahora mismo los feriantes, es decir, se los pasó de este lugar a la calle Independencia. Y ahora yo voy a conversar con una de las moradoras de esta calle. Vecina, por favor, ayúdeme con su nombre y apellido. Todos de aquí estamos con un mismo fin, para que se abra el mercado. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Betty Cazares, soy moradora de la calle Independencia. Nosotros estamos sufriendo por este traslado de las comerciantes a nuestra calle por un año, siete meses. Un año, siete meses que hemos vivido atrapados en nuestras casas. No podemos salir en vehículos. No podemos nosotros salir con niños. Es imposible. Hay delincuencia, se ha trasladado la drogadicción, venta de alcohol, venta de droga, asaltos. Es incontrolable. La Policía Nacional nos ha ayudado, pero ellos también están cansados. Porque en una reunión que tuvimos, el capitán Morales les dijo que esto no puede seguir así. Es una bomba de tiempo. Señora Betty, hay que recalcar que este año, siete meses ha sido desde que se empezó a construir y desde que se trasladó a todos los comerciantes hacia allá. Así es, se trasladó a todos los comerciantes, unos dentro de La Pampa en Carpas y otros fueron a la calle. La mayoría son como 300 comerciantes que están en la calle Independencia, sin agua, sin servicios básicos y creando el terror, porque a nosotros nos agreden física y verbalmente, tanto vendedores como compradores. Muy bien, nosotros también aquí tenemos la presencia específicamente de la dirigencia, de los comerciantes que han sido trasladados. Y como decía, todos tenemos aquí un solo objetivo y es que se reabra, o más bien que se abra esta nueva estructura y que no se ha terminado. Buenos días, vecino. ¿Ustedes qué les han dicho? ¿Por qué aún no se puede ya pasar, trasladar a los comerciantes a este sector? Buenos días, compañeros. La verdad es que nosotros hemos estado atrás de las autoridades para que ya nos bajen al mercado, pero ellos nos han dicho que por problemas técnicos, que falta hidráulicos, que falta seguridad de incendios, todo eso, que por eso no pueden. Y la obra se entrega recién el 26 de diciembre, entrega administración zonal, y ahí puede coger comercialización. Entonces, nosotros estamos a la espera de que se cumpla todo ese plazo para nosotros poder bajar. Pero sí, señor alcalde, nosotros queremos pedirle. No queremos problemas con la comunidad. Nosotros tenemos muchos problemas por lo que estamos ahí invadiendo. Nosotros ya queremos que nos entregue el mercado. Queremos ya bajar a nuestro sitio de trabajo, que nos ofrecieron en nueve meses. Entonces, ahorita ya vamos más de un año, señor alcalde, necesitamos que usted nos ayude, que usted haga rápido las gestiones para que podamos bajar al mercado. Eso es lo que queremos nosotros como comerciantes, y también no queremos tener conflictos con la comunidad. Perfecto. Teniendo una estructura tan grande, tan amplia, que sigan trabajando en la calle, realmente me imagino es un inconveniente. Ayúdeme, por favor, con su nombre y apellido. Ella también es una de las comerciantes que está trabajando en La Pampa. Ayúdeme con su nombre y apellido. Mi nombre es Katherine Lainez. Lo que aquí también tenemos en comunidad es que no nos dan una solución. Nos tienen de fecha en fecha. Estamos hablando. Les preguntamos a nuestros directivos. Les decimos que presionen, pero no nos dan una fecha exacta en la que tenemos que bajar. Aquí estamos cogiendo. Estamos en lodo, en soles, en todo. Y no nos dan solución. Estamos en unas carestías aquí. Así es. Viene ya este mes, que es muy comercial, el mes de diciembre, y los vecinos van a tener que seguir trabajando en estas condiciones. Voy a aprovechar también, vecino, a hablar con ustedes. ¿Ustedes ya les han dado también una fecha? Nos decían, tal vez después del 20 de diciembre. ¿Ustedes qué les han dicho? La verdad a nosotros nos dicen que no hay presupuesto y que esto se va a alargar entre un año, un año y medio más para que ingresen. Y por este motivo no podemos salir de nuestras casas los fines de semana. Tenemos una insalubridad y una inseguridad tremenda en nuestras viviendas. Perfecto, muchísimas gracias, mi señor. Realmente, como yo decía, Robert, hay una preocupación latente, no solo de los comerciantes, sino también de los moradores de este sector, de la calle La Independencia y también de La Pampa, puesto que están trabajando ahí en condiciones insalubres, Robert, teniendo tremenda estructura para que se los pueda trasladar, Robert. Increíble, realmente increíble, Andréita, másles un abrazo a los vecinos, tanto a los moradores como a los comerciantes. Increíble. Esto, yo creo que tú mismo estuviste ahí cuando el alcalde de ese entonces, Mauricio Rodas, inauguró ese sector, dijo que faltaba muy poquito y que ya se iba a hacer. Hay que presionar a la autoridad, hay que presionar a la autoridad. Gracias, Andréita. Veamos qué podemos hacer, hablar con el municipio, hablar con el que corresponda. Diles que no están solos, que estamos con nosotros. Y eso, por lo menos, ayuda al tratar de echarles una mano. Gracias, Andréa Orbe, ahí preocupada como todos. Y cómo no, vean autoridades, vivir... Imagínese usted, solamente que no se independa, que les activen, pero imagínese usted vivir con un mercado constante los fines de semana a la puerta de su casa, sin poder salir, clausurado de meter o sacar su auto y que usted pueda salir con gente que no conoce y que puede entrar y salir el rato menos pensado. Fuera de eso, la hediondez, la insalubridad, en la que trabajan los comerciantes vendiendo el sustento diario. O sea, es de Ripley, realmente Ripley con esa estructura. Y que luego les digan a los vecinos, verán, no hay plata y como no hay plata en un año, año y medio, ya veremos. Como que no importara lo cómo están tratando, cómo les están tratando no solamente los moradores, sino los comerciantes. Alguien tendrá que decirnos algo del municipio. Así que apelamos a alguna persona del municipio, o si no, directamente al Departamento de Comunicación, sino al Departamento de Comunicación, al alcalde Ayunda que siempre nos ve, por favor, usted como el primer personero ponga en orden y dígales qué es lo que tienen que hacer. Yo sé que usted es uno de los hombres mejor intencionados en favor del pueblo en ese sentido. Así que, por favor, ayudemos, ayudemos. Ya viene diciembre, ordenemos, Quito necesita en muchos sectores ordenamiento y un poco también quitarnos esa burocracia que a ratos nos inunda. Ale querida, tiempo para ir contigo.